Siempre lo digo, para gustos no hay disgustos, y las personas realmente suelen comprar autos que muchas veces no entendemos, pero son los gustos de cada persona y son respetables y además también entendibles. Y muy, a pesar de las épocas en las que vivimos hoy en día, donde las camionetas urbanas, pequeñas, compactas de motores económicos, reinan los mercados de grandes partes del mundo, existen aún las personas que prefieren los autosedanes grandes, los clásicos como dirían muchas personas. A autosedanes extremadamente cómodos y bien equipados, capaces de cargar 5 personas por largos trayectos sin mayores inconvenientes, 5 adultos de tamaño promedio. Con amplios maleteros y además también motores bastante generosos que le dan muchos caballos de fuerza y a la vez también mucha elegancia en su andar y sobre todo también mucho deportivismo y diversión tras el volante. Pero no siempre queremos pagar tantísimo dinero por algunos sedanes europeos que realmente nos sacan mucho dinero en nuestras billeteras sin necesariamente tener tan buenos equipamientos ni tampoco valer tanto por lo que pagamos. Y es por esto que a continuación déjame presentarte 5 autosedanes buenos pero no tan caros. Número 5. Kia Quoris. Déjame adelantarte que este auto vale en su versión básica $35,000 dólares pero de básico no tiene absolutamente nada. Desde sus versiones de entrada el Kia Quoris incluye todos los equipamientos tanto de lujo como también de deportivismo y de comodidad para todos sus ocupantes sin discriminación. El Kia Quoris es un auto sedán elegante para 5 personas sin mayores inconvenientes incluyendo todos los equipamientos tanto de seguridad como de equipamiento de tecnología de confort que sus rivales europeos inclusive envidiarían por su precio. Este auto es apreciado por muchísimas personas fanáticas de la marca que pueden hacerse este genial y elegante modelo pero inclusive también las personas que ven por primera vez en la calle a este auto se sorprenden mucho que sea un Kia. Porque sí, a simple vista es un auto bastante elegante, bien equipado, bastante bonito, moderno, seguro y sobre todo también lujoso. Y es por esto que en mi opinión si tú eres una persona que busca un auto lujoso pero que no quiere pagar tantísimo dinero tal vez el Kia Quoris sea una opción muy válida para ti. Kia Quoris. En mi opinión un auto sedán de tamaño completo, bastante bonito, interesante, bueno y por un precio bastante razonable. ¿Quién lo diría? Número 4. Hyundai Sonata. Este auto en su versión más básica empieza en los $25,000 dólares y por eso te está llevando un auto bastante completo lleno de tecnología, seguridad, confort para 5 adultos sin mayores problemas. El Kia Sonata ya nos acompaña muchísimo tiempo especialmente en esta parte del mundo, varias décadas diría yo. Este auto siempre ha sido representativo por ser un auto bastante grande, cómodo para 5 adultos y además también bien equipado inclusive en sus versiones más antiguas. Y en mi opinión al día de hoy tenemos un Hyundai Sonata bastante interesante a simple vista, bastante bien equipado muchos dirían que es un Elantra pero yo digo que es algo un poco más superior. El Hyundai Sonata en mi humilde opinión es un auto bastante completo tanto por dentro como por fuera con un buen acabado en las partes interiores inclusive a donde no llegas a tocar constantemente. Sistemas de infoentretenimiento bastante completos en todas sus versiones inclusive desde la más básica. Y hablando específicamente de su motor tiene una generosa cantidad de caballos de fuerza que hace que este auto se sienta ágil inclusive cargando a 5 personas de tamaño promedio con todo su equipaje. El Hyundai Sonata ya no es un auto tan bien comercializado ni tampoco tan popular como en épocas pasadas porque las personas han volteado a ver las SUVs de uso cotidiano, de uso constante, las de motor pequeño. Pero para las personas que todavía respetan los sedanes de tamaño completo, grandes para 5 personas y que les gusta andar en sus sedanes inclusive solos, el Hyundai Sonata en mi opinión es una muy buena opción para aquellas personas. Considerado un auto bueno, resistente y sobre todo bastante bien equipado, inclusive podría considerarse lujoso, el Hyundai Sonata en mi opinión es un auto sedán bastante decente, bastante bueno, pero un precio también bastante interesante. Yo sé, tal vez pueda sonarte un poco costoso, 25 mil dólares, pero déjame decirte que tal vez lo valga mucho. Todo por supuesto dependerá de tus gustos, de tus necesidades y además también de tu poder adquisitivo, pero en mi opinión el Hyundai Sonata me parece un auto bueno sin costar tantísimo dinero. Número 3. Subaru Legacy. Este auto cuesta 35 mil dólares y no te asustes, déjame explicarte por qué. Este auto tiene un potente motor 2.5 litros clásico de Subaru que produce muchísimos caballos de fuerza, symmetrical all-wheel drive, un interior sin duda algunas de lujo y un exterior que llama la atención cuando menos. Este auto es deportivo al 100% pero a la vez también lujoso, elegante con el cual sentirás mucho confort en su parte interior cuando salgas con la familia o con los amigos. Pero esto no quita que este auto sea en ninguna circunstancia un auto deportivo, es un auto bastante rápido, bueno para las curvas pero sobre todo elegante y seguro para conducir. Subaru no es reconocida bajo ninguna circunstancia como una marca que produce auto de lujo, pero el Subaru Legacy trata de ser la excepción a la regla. Motores grandes, diseños bastante interesantes en la parte de afuera y por dentro todo el equipamiento, tanto de entretenimiento como también de seguridad y confort que todo auto de lujo debe tener. El Subaru Legacy desde sus inicios ha sido un auto bastante bueno en mi opinión y el día de hoy lo sigue siendo, pero mucho más sofisticado y mucho más tecnológico. Muchos indican que con el Subaru Legacy tienen esa confianza que solamente una marca japonesa tan trascendental como Subaru puede ofrecer un motor Voxer sumamente legendario que solamente esta marca también puede ofrecerle a sus clientes. Y por lo que cuesta el Subaru Legacy de entrada, o sea $35,000 dólares te lo llevas con Sunroof, además también asientos de cuero, control crucero en todas sus versiones y además también un buen sistema de infoentretenimiento digno de su categoría. Sin contar todavía, por supuesto, sus elementos mecánicos tan brillantes como solamente Subaru los sabe producir, Symmetrical, All-Wheel Drive para todas sus versiones. En general sí, el Subaru Legacy es un auto bastante costoso para muchas personas, pero sé consciente que por $35,000 dólares te llevas cualquier auto alemán en su versión más básica. En cambio, por el mismo precio te está llevando una de las mejores versiones de uno de los mejores autos de también una de las mejores marcas del mundo, Subaru. Y es por esto que también, en mi opinión, el Subaru Legacy es un sedán bastante completo, lujoso, bonito, deportivo, bastante bueno, que no cuesta tantísimo dinero comparándolo en verdad con sus rivales europeos. Subaru Legacy Número 2 Honda Accord en su versión de entrada Este auto en la mayoría de los países de América Latina cuesta a partir de los $30,000 dólares en su versión menos equipada, pero no te dejes engañar. Desde sus versiones de entrada, entre comillas, menos equipadas, el Honda Accord, sin duda alguna, sale a relucir con asientos de cuero en todas sus versiones. Muy buenos sistemas de infoentretenimiento y seguridad. Además, también muchísima atención en los detalles en la parte interior del auto. Cuando te subes a un Honda Accord nuevo, no importa la versión que sea, sabes que estás entrando a un auto de altísima calidad, de altísima atención a los detalles y sobre todo también de una muy buena marca japonesa. Considerando que el Honda Accord solamente cuesta $30,000 dólares en su versión de entrada, es considerado también este uno de los mejores y más legendarios autos de todo su segmento. Y por supuesto, es más barato que cualquier auto alemán de versión de entrada. Déjame decirte eso por seguro. Y te está llevando, por supuesto, uno de los mejores autos de una de las mejores marcas japonesas del mundo. Honda, que en los últimos tiempos se ha desarrollado consistentemente y es una de las reinas del mercado por muy buenos motivos. Nuevamente, este modelo también sigue sufriendo los embates de las camionetas citadinas cotidianas. No se vende tanto como antes, pero déjame decirte que hay un gran grupo de personas que todavía aprecian estos autos grandes, sedanes buenos por un precio bastante razonable. Y el Honda Accord, por supuesto, se lleva una fácil segunda posición en este conteo de los autos sedanes buenos, grandes, bonitos y sobre todo, interesantes en su precio. Honda Accord. Número 1. Mazda 6. El Mazda 6 en muchas partes de América Latina cuesta a partir de los 31.000 dólares. Y déjame decirte que por ese precio te está llevando un autazo, sin duda alguna. El Mazda 6 tampoco es tan bien vendido en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, ya sea por las camionetas nuevas, citadinas que hay afuera o simplemente las personas ya no quieren sedanes tan grandes. Pero para los fanáticos, para los amantes de estos autos, déjame decirte que todavía hay muy buenas y bonitas opciones como el Mazda 6. Este auto es muy bien equipado desde sus versiones más básicas. No vas a encontrar un Mazda 6 mal equipado, inclusive, así sea el más barato. El Mazda 6 es siempre un auto considerado bastante atractivo en su diseño exterior e interior, pero a mí me parece que el diseño 2020 ya se llevó todas las palmas. Un auto sumamente deportivo, pero a la vez también elegante, que se siente la diferencia con sus hermanos menores por ser más lujoso, además también más espacioso y más potente, sin duda algunas. El paquete, entre comillas básico, con lo que se le incluye al Mazda 6 de entrada, es un paquete que incluye ya sistema de infoentretenimiento, sistema de seguridad completo para todos sus ocupantes, luces automáticas para el día y la noche, además también luces LED diurnas en la parte delantera y trasera. Un gran sistema de sonido y además también muchas comodidades en la parte interior. Y es por esto que en mi opinión el Mazda 6 se lleva fácilmente la primera posición de los mejores autos sedanes de tamaño ya grande, que puedes encontrar por un precio bastante interesante ahí afuera. Si ponemos a competir al Mazda 6 contra sus rivales alemanes, déjame decirte que el Mazda 6 gana por muchos ámbitos, por ser accesible y además también tener mucha más tecnología y lujo que sus rivales europeos. Mazda 6 en su versión de entrada, en mi opinión fácilmente la primera posición de este conteo de autos buenos, grandes y sobre todo con precios sumamente interesantes. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.